¡Wii! ¡Aaaaaaaaaaaaa! Mi adonante Lina, yo voy haciendo... Nuevamente te soñé, y yo sigo preguntando por qué me desperté. Mira, estamos aquí en Jarabacoa y yo ando con dominicanos que nunca han venido al letrero de Jarabacoa. ¡Ve Joselito! ¡Es tu primera vez! ¡Hola! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Vamos! ¡Es tu primera vez aquí en el letrero en Jarabacoa! ¡Ve! ¡No vamos de Jota porque tú eres Joselito! ¡Vámonos! ¿Y cuál es el baile? ¡Chequea! ¡Es fácil! ¡Está bien! ¡Ahora oficialmente tú has venido al letrero de Jarabacoa! ¡Tu pasaste la prueba! Gracias por la bienvenida. Bueno, tú tienes frío, tú ya tienes frío. Estoy concentrado, ve. Estamos aquí subiendo esa montaña. Mira. Estamos de camino a hacer parapente. Vamos a subir hasta arriba, 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 arriba. Casi. Ay, 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 ay. Entonces, ¿cómo te llamas? Nando. Nando. ¿Y cuánto tiempo tienes haciendo eso? Desde el año 2009. ¿2009? 13 años. ¿Y tú empezaste aquí en República Dominicana? ¿Tú eres de Venezuela? Entonces, ¿empezaste allá? Sí. ¿Y tú viniste para acá para hacer eso como trabajo? Ah, sí, mire. Ay, ay, ay. ¿Y te gusta? Sí, mucho. Ay, sí. Como yo siempre digo, para poder andar y ver cosas súper bien. Súper hermosas que tú nunca habías visto en tu vida. Tú siempre tienes que coger una calle mala. Un chimala. Entonces, como ustedes ven, yo estoy a punto de ver algo increíble. Uy, que ustedes también van a ver ahora. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Woo. ¿Es sinemático o qué? Sí, sí. Sí, sí. Sí. No, tal. Le veí cómo yo lokearon. Sí. Sí. acabamos de llegar porque ustedes vieron la calle como se veía y mira lo que donde estamos ustedes ven esta vista y hasta mejor por esa calle mala yo ustedes van a ver lo que yo voy a hacer ahora mismo y ustedes van a ver por qué tú siempre vas a querer coger las calles malas para hacer cosas ya ya la van a querer esa jarabacoa a ser nuevamente te soñé yo sigo preguntando por qué después te busco en el momento aunque yo te besé porque te ha sido el baile el baile pero está 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 yo estoy lista yo estoy red y yo estoy red y como su nombre ese quiere cuando es lo máximo yo te grababa y tienen audio la cámara se quiere en el momento del despegue hay que correr ok vas a correr en la dirección que yo te indique sin sentarnos sin saltar ok ok ya tú sale a ver la foto pero ya está guay llegó ya llegó yo estoy pensando ahora mire tu pamper yo le dije ya está lleno el pamper te toca te toca cagarte ya hace rato no tengo fuerza hace rato a mi? claro, usted va a comer mira, mira, mira para que te sienten mejor yo siempre confiaría en cosas de adrenalina yo siempre confiaría en alguien con tatuaje así que significa? es verdad, es verdad que alguien con adrenalina que sabe lo que está haciendo eso lo que significa el tatuaje claro, el tatuaje ese tatuaje dice todo va a salir bien todo va a salir bien hasta uno ve no, pero si hagan todo lo que él diga si él dice suéltate eso yo lo suéste y ustedes nos dan un permisito para acá ah no, claro para donde ustedes quieran ¿a dónde nos ponemos nosotros? ¿podemos ponernos aquí? corriendo ya sabes siempre hacia allá tienes que arrastrarme al pará yo estoy 100% sorprendida que va a salir mira la cara gracias a Dios que él no le dio el contrato el contrato ay, ay, ay oh my gosh mira él con su GoPro el mundo de arco gracias ya, flique a flip v Ni le preguntó si estaba listo ni nada, aquí es la mejor forma de hacerlo Lo hicimos señores, estamos volando, la gringa bacana está en el aire Pero es así Deja en la caja de comentarios donde estás viendo este video Y si quieren coger para acá, pasa eso conmigo Un experiencia inolvidable Ah si, ok, sentada No lo baje, no lo baje Ahhhh Voy a tener la lina, yo voy haciendo Dale, dale ¿Qué tú pensaste? Cuando tú lo hiciste Tenemos que ver el replay, porque cuando veníamos bajando yo me agarré, yo dije ya Cerraste los ojos Oye, y el tipo me dijo, pana relajate Yo estaba, ¿y tú? Cerraste los ojos cuando iba bajando Que sea lo que Dios quiera Yo me siento la cara rara Y yo que sea lo que Dios quiera Hay que tomar su rebusto Él dijo, cuando nos vamos volar, corre, corre, corre Y yo estaba corriendo Hoy hicimos bien Y después Gracias Yuhuu Ahí sí Miren la ributa No le gusta mucho a la gente que suena ahí porque da aquí donde está Ay Que sonríe en la calle le metí en un VIP, un VIP, ay Yuhuu